... Señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio para la información aquí en Canal Palma del Río. Hoy queremos charlar, debatir sobre asuntos de actualidad con la concejala del Partido Popular, Belén Higueras. Belén, muy buenos días. Muy buenos días, José, y gracias a todos los espectadores de Canal Palma del Río. Gracias a usted por asistir a este estudio. Vamos a hablar sobre algunos asuntos que su partido llevó a pleno a través de esos ruegos y preguntas en el último pleno y que han sido objeto de polémica y de discusión y debate en tertulias y sobre todo en barras de bar, como solemos decir. Vamos a hablar de un punto que trataron y es sobre la travesía y el Puente del Hierro. Titularidad, esta travesía que atraviesa Aulio Cornelio y atraviesa todo lo que es Palma del Río hasta el Santuario de la Virgen de Belén. Una travesía, como digo, propiedad de la Junta de Andalucía que su partido intenta que asuma el ayuntamiento, su mantenimiento para poder hacer zona peatonal, paso de peatones y demás. Cuénteme, Belén. Pues bueno, sí. La verdad es que es un tema que arrastramos desde hace bastante tiempo. Quizá habría que remontarse al año 2008, año en el que se inaugura el nuevo puente, ese puente tan espectacular que hicieron sobre el río Guadalquivir, sobre la A453, año en el que se concluyó la variante noreste de Palma del Río. Habría que remontarse a ese año porque la normalidad dice que una vez que se ha hecho una variante y que continúa por el nuevo puente, la travesía debería de haber sido cedida al ayuntamiento de Palma del Río. Porque esa travesía y ese puente de hierro dejan de cumplir con la funcionalidad con la que se construyeron en ese momento. Ya pasa a ser una travesía urbana y no sabemos en virtud de qué acuerdo, si es que lo hubo o no le hubo, no se cedió esa travesía y ese puente al ayuntamiento de Palma del Río. Lo cierto y verdad es que el nuevo puente se construyó por las dificultades de peso y anchura que soportaba el puente de hierro. El centro urbano estaba congestionado de tráfico, soportaba mucho tráfico pesado y hubo que construir esa variante y ese puente de hierro. A raíz de ahí pasan los años y detectamos hace un año y pico o dos que el puente de hierro tiene una serie de deficiencias bastante graves que incluso obligaron a cerrarlo al tráfico como bien pudieron sufrir los palmeños y las palmeñas porque hubo que hacer una reparación integral de ese puente, prácticamente construirlo de nuevo. ¿Eso qué obedece? Obedece que se construyó en 1885, posiblemente hubo una serie de actuaciones pero lo cierto y verdad es que en los últimos 40 años ese puente no se ha tocado absolutamente para nada. Efectivamente se invirtió un millón, creo que 300.000 euros en arreglarlo, en dejarlo nuevo y ahí se plantea la posibilidad por parte de la Delegación de Fomento de ceder la travesía y el puente como tendría que haber ocurrido en el año 2008 y no se hizo cederla al Ayuntamiento. Estamos hablando de un tramo que va desde la antigua gasolinera de los Toreros, pasa por Belén, el Puente de Hierro, todo Aulio Cornelio, hasta la Glorieta Vencer y Vivir y luego se divide en una Y que iría hasta el polígono industrial, más o menos hasta cerca del Bar El Ancla y otra parte hasta la carretera de Ecija. Se le plantea, pues por eso, por ese nuevo, porque ya está la circunvalación, no tiene ningún sentido que la Junta siga gestionando y manteniendo su mantenimiento y bueno, porque ya es un tramo urbano que tiene unas necesidades muy diferentes a las que tenía antes. Lo que plantea el Partido Socialista, en este caso, la alcaldesa y varios de sus concejales, es que el mantenimiento de esa travesía supondría una carga demasiado costosa para nuestro Ayuntamiento, para el Ayuntamiento de Palma del Rey. Sí, eso es lo que dicen. Hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía lo ha dejado todo completamente nuevo. O sea, no hay que volverse a gastar un millón trescientos mil euros cada cierto tiempo en arreglar un puente, evidentemente. Más todo el arreglo de asfaltado que se ha hecho y todo. ¿Qué es bastante costoso? Pues es que no lo sabemos, porque es que no tenemos informes al respecto. La alcaldesa ha tomado la decisión unipersonal de no aceptar esa cesión. No ha consultado con el resto de grupos políticos una decisión tan importante. Y es lo que pedimos en pleno, que reconsidere esa cesión que le ofrece la Junta de Andalucía, no que le exige, como he oído decir al portavoz del PSOE, la Junta no exige nada, le ofrece, le ofrece y le ofrece. Y ella ha decidido que no. Ella, creemos que le interesa que siga siendo carretera, y lo está utilizando como arma de confrontación política. Y no tiene ningún sentido, porque esto no hace más que perjudicar a los vecinos y a las vecinas de Palma del Río. Hay que decirle a los vecinos y a las vecinas que esa senda peatonal que estaba puesta en el puente antes de su arreglo era ilegal. La hizo el ayuntamiento sin encomendarse a Dios y al diablo. La hizo porque quiso. Cuando llegó carretera, si lo vio, la tuvo que quitar. Y le ofreció volverla a hacer cuando se estaba arreglando el puente. Siempre y cuando asumirá la gestión de esta calle. Porque ya hay que hablar de calle, no de travesía. Y dijo la alcaldesa que no. También hay que decir a los palmeños y a las palmeñas que el paso de peatones que se puso en la curva del santuario de la Virgen de Belén era ilegal. Lo hizo el ayuntamiento sin encomendarse al Dios y al diablo. Cuando llegó carretera, si lo vio, se echó las manos a la cabeza. Porque era totalmente inseguro. No había visibilidad ninguna para el peatón. También hay que decir a los palmeños y a las palmeñas que se ha hecho un nuevo parking aledaño al polideportivo. Que por cierto fue una propuesta nuestra. Pero que ahora mismo no se puede hacer un acceso directo a ese parking. Porque eso depende de carreteras. De la delegación de fomento de la Junta de Andalucía. Entonces es que perdemos muchísima autonomía. Perdemos muchísima independencia. A la hora de hacer los proyectos que nosotros creamos necesarios y beneficiosos para Palma del Río y para los vecinos. ¿Para ustedes sería asumible el que esta travesía y el puente fuera municipal? Fuera de titularidad municipal y la asumiera el ayuntamiento. Pues bueno, es verdad que nosotros no tenemos los datos, como le digo, porque no nos han facilitado datos económicos de lo que costaría. Pero sí hemos preguntado a otros municipios y parece que es totalmente asumible. Vamos a ver, le quiero decir, cesiones de carreteras y de puentes ha habido en muchísimos municipios. En Alcalá de Guadaira, en Aguilar de la Frontera, en Belmez, en Puente Genil y todos. Bueno, es más, es que hay municipios que lo han solicitado a la Junta de Andalucía esa cesión. Porque les da una autonomía que de otra manera no tendrían, porque es que tiene unas restricciones de carretera muy fuertes que te impiden hacer muchísimas cosas. Incluso a los propios vecinos, si ahora mismo un vecino necesita abrir un acceso a su casa en Aulio Cornelio, no lo puede hacer. Se lo tiene que solicitar a la Junta de Andalucía y según la normativa de carretera se lo concederá o no se le concederá. Ha sido municipios quienes lo han pedido. Pues hemos consultado a otros técnicos y parece que es totalmente asumible. Y más teniendo en cuenta que aquí no se lo han dejado todo perfecto, que sea una labor de mantenimiento. Simplemente de mantenimiento, prácticamente de pintado y de asfaltado cada 15-20 años. No lo sé exactamente, pero parece que es totalmente asumible. Entendemos que si otros municipios pueden absorber este gasto, ¿por qué no lo puede absorber Palma del Río? Y es que esto es una apuesta muy fuerte por el municipalismo. Tenemos que tener más autonomía frente a otras administraciones. Gobierne quien lo gobierne, porque nosotros conocemos perfectamente las necesidades de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y tenemos que tener independencia. La travesía y el puente han dejado de cumplir las funciones que antes tenían. Ya no es la vía de entrada y salida de Palma del Río. Ya no soporta un tráfico pesado como el que soportaba antes. Ni siquiera la misma afluencia de tráfico. Entonces, bueno, pues si la señora alcaldesa unilateralmente ha decidido que esto siga siendo una carretera y lo quiere seguir utilizando como arma de confrontación política, pues adelante. Pero sí hemos pedido, por favor, en Pleno que lo reconsidere y que por lo menos nos lo consulte al resto de grupos políticos. Si luego en Pleno se decide que no, que lo siga gestionando la Junta, pues ya está. Hay que adaptar y aceptar las decisiones de Pleno. Pero por lo menos que nos lo consulte. Bueno, eso ha sido un punto interesante dentro de este Pleno. Y siguiendo, hablando de infraestructuras y de carreteras, también hacían alusión a la carretera del Calonge. Una carretera que también necesita de un mantenimiento, que no está incluida en ningún circuito de carreteras provincial o autonómico. Y precisamente es eso lo que ustedes critican, que esta carretera debería de estar incluida en algún punto. Bueno, sí, no es exactamente eso, pero sí. Aquí también habría que remontarse tal vez al año 2020, fecha en noviembre de 2020, fecha en el que en Pleno presentamos, nuestro grupo presenta una moción para que de una vez por todas se acometa el arreglo integral de esta carretera que une Palma del Río con Calonge y Parque Calonge. Le recuerdo que se adoptó por unanimidad. Si nos remontamos al año 2014, la Diputación aprueba también por unanimidad instar a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir a que repare todas las vías que son de su titularidad y para que las asuma la Diputación y se encargue a partir de ese momento de su mantenimiento y conservación. En ese convenio que le digo del año 2014 con la Diputación de Córdoba y la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, nos encontramos con que entran caminos rurales, por ejemplo, el que da acceso a Bembezar, a Mesas de Guadalora, a Céspedes, a Puebla de la Parrilla y a los casi ocho kilómetros de la carretera del Moino. Calonge se queda afuera. En esta moción lo que pedimos es que se inste a la Confederación a reparar esta carretera para que la Diputación la asuma y que el tramo que está peor, que es verdad que es un tramo que está en investigación porque no se sabe exactamente de quién es, bueno, pues que lo arregle también la Diputación y asuma su control y mantenimiento. No olvidemos que es que en el Calonge viven muchísimas familias, Calonge es nuestro, es de Palma del Río, no es una cosa ahí olvidada de la mano de Dios y es bastante peligrosa. Yo no sé si usted ha transcurrido por esa carretera, yo suelo ir y realmente es bastante peligrosa y tienen tanto derecho como nosotros y pagan tantos impuestos como nosotros y se merecen una vía de servicio segura. Pues como le digo, en virtud de ese convenio del 2014 con la Diputación, presentamos esta moción en 2020, salió adelante por unanimidad y vemos que pasa el tiempo y no se ha hecho absolutamente nada. He de decir que Andrés Lorite, que es un diputado por Córdoba dentro del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, plantea una pregunta este verano, pasado porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prevé invertir más de 616.000 euros en arreglar y mantener las carreteras de su titularidad en la provincia de Córdoba. Como le digo, Andrés Lorite pregunta qué carreteras son y nos encontramos con que una vez más no está la carretera de Calonge. En octubre del año pasado, la alcaldesa anuncia a Bombo y Platillo que, a pesar de que no está contemplado en este contrato de licitación la carretera de Calonge, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a sacar a licitación la obra de carretera de Calonge. Ojalá, por Dios, ojalá, y que iba a salir ya el contrato de licitación y que en enero iba a empezar la obra. En enero preguntamos, nos ha hecho la obra. En febrero hemos preguntado, nos ha hecho la obra. Y seguimos esperando a que se haga la obra. Es una batalla que no queremos dar por perdida y exigiremos a que tengamos que exigir que se haga esa carretera de la carretera de Calonge. Simplemente pedimos que se cumplan los acuerdos de pleno. Sí, porque claro, es un acuerdo de pleno que se hizo por unanimidad. Por unanimidad, además. Y es que no se ha hecho absolutamente nada. Y es instar a la Confederación a que cumpla con su parte. Como en el año 2014 se hizo con otros caminos de su titularidad. Y que, por la razón que sea, Calonge quedó fuera. Pues esperemos que llegue donde tenga que llegar este mensaje y se inicie esa licitación y esas obras de carretera de Calonge. Por supuesto. Muchos vecinos lo agradecerán. De verdad, no queremos que esto sea un arma de confrontación. Ni queremos que sea la travesía, ni queremos que sea el puente, ni queremos que sea la carretera de Calonge. Que nosotros simplemente instamos y proponemos. Y no tenemos ningún reparo en exigir. Oye, si Alberto Núñez Feijó gobierna a partir de diciembre o enero España y la Confederación pasaría a ser gestionada por otros, no tendríamos ningún tipo de problema en reclamárselo. De verdad que no tenemos ningún problema y lo saben. Lo hemos hecho en materia de sanidad y lo haremos siempre. Si es que tenemos que ser casi más exigentes con los nuestros. Lo hablaba usted antes, ¿no? Hablamos de municipalismo, hablamos de asumir unos tramos de carretera, de travesía que pertenecen a la localidad y que necesitan eso. Hombre, y sería muchísimo, es que tendríamos una facilidad a la hora de acometer mejoras y de servicios y una agilidad, sobre todo agilidad, porque es que, insisto, es que eso ya es una calle. Ya no es una travesía, ya no es una carretera, es una calle. Entonces, bueno, nos daría muchísima autonomía, como la están teniendo muchísimos municipios, como ya le digo, Alcalá de Guadaira, Aguilar de la Frontera, Belmez, Puente Genil. Belén, muchísimas gracias por contarnos un poquito más sobre esto. Seguramente nos seguiremos viendo en esa labor de oposición, nos seguiremos viendo en esta carrera electoral de cara al próximo 28 de mayo. Mucha suerte también en esa campaña. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nosotros damos por concluida esta entrevista. Gracias por participar en este estudio. Gracias a vosotros. Y por contarnos un poquito más sobre toda su propuesta. Pues aquí estamos, para lo que necesitéis y para explicar lo que tengamos que explicar. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, como siempre, con la programación habitual de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.